Rúpera, 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 rúpera Rúpera, 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 rúpera Ahí está mi niño el Tremendito ¡Sale bebé! ¡Ajá! Goza, goza, goza Agua, chocolate ¡Vamos, rúperos! ¿Cómo dice el Miss? Rúperos, que la rúpa ya me empezará ¡Vamos, rúperos, que la rúpa ya me empezará! ¡Eugenia y su esposo! ¡Ándenle, minito! ¡Una pasión sancera! ¡La china, la china, la china! ¡Juel y sus nenas! ¡Vamos, rúperos, que la rúpa ya me empezará! ¡Dale! Esa Monró Producción es El Gordovich La Ucal Pan City Y su compadre El Fresa Venga para la padrita de los sonidos de Nicolás Romero La güerita Rangel De Geomaniática de Coraza, sí señor La güerita Rangel Venga para Disco Móvil Guarare esa noche La señora Isa Y la esposa del califazo La China, la China, la China La China, la China, la China, la China Rupero Genal ¡Vaya de empezar! ¡Vamos, Rupero Quenar! 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 ¡Vaya de empezar! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos, Rupero Quenar! ¡Vaya de empezar! ¡Vaya de empezar! ¡Vaya de empezar! ¡Vamos, Rupero Quenar! ¡Vaya de empezar! ¡Vaya de empezar! ¡Vaya de empezar! ¡Vaya de empezar! ¡Vaya de empezar!